Yo siempre supe que lo iba a lograr, que mis sueños iban a ser realidad De eso no tuve dudas ni un momento Ahora si no encontraba el lugar, donde mis sueños poder realizar Morraron mi talento, mi conocimiento Ya dejé de buscar, he encontrado el lugar, para mis sueños poder realizar Es el Itla, donde presentes un futuro mejor Es el Itla, lugar perfecto para la formación Vital Itla, la oportunidad de un futuro mejor Yo siempre supe que lo iba a lograr, que mis sueños iban a ser realidad De eso no tuve dudas ni un momento Ahora si no encontraba el lugar, donde mis sueños poder realizar Morraron mi talento, mi conocimiento Ya dejé de buscar, he encontrado el lugar, para mis sueños poder realizar Es el Itla, donde presentes un futuro mejor Es el Itla, lugar perfecto para la formación Vital Itla, la oportunidad de un futuro mejor Yo siempre supe que lo iba a lograr Que mis sueños iban a ser realidad De eso no tuve dudas ni un momento Ahora si no encontraba el lugar, donde mis sueños poder realizar Morraron mi talento, mi conocimiento Ya dejé de buscar, he encontrado el lugar, para mis sueños poder realizar Es el Itla, donde presentes un futuro mejor Es el Itla, lugar perfecto para la formación Vital Itla, la oportunidad de un futuro mejor Yo siempre supe que lo iba a lograr, que mis sueños iban a ser realidad De eso no tuve dudas ni un momento Ahora si no encontraba el lugar, donde mis sueños poder realizar Morraron mi talento, mi conocimiento Ya dejé de buscar, he encontrado el lugar, para mis sueños poder realizar Es el Itla, donde presentes un futuro mejor Es el Itla, lugar perfecto para la formación Vital Itla, la oportunidad de un futuro mejor Yo siempre supe que lo iba a lograr, que mis sueños iban a ser realidad De eso no tuve dudas ni un momento Ahora si no encontraba el lugar, donde mis sueños poder realizar Morraron mi talento, mi conocimiento Ya dejé de buscar, he encontrado el lugar, para mis sueños poder realizar Es el Itla, donde presentes un futuro mejor Es el Itla, lugar perfecto para la formación Vital Itla